Os presento el Ártica The Dark Intervals y es un sampleado para contact. Básicamente por lo que yo estoy viendo aquí para generar texturas y por lo que veo aquí podemos superponer un par de capas. Aquí podemos ir tocando una capa y otra capa, lo que yo he visto aquí, está muy bien. Este instrumento va en la línea de lo que suele darse por ahí, o sea, en cuanto a un texturizador de ambientes y ya estas cosas se hacen tan bien que prácticamente un solo sampleado de esto casi que nos da para una canción sin tener que tocar o meter más instrumentos. Esto está llegando ya a un nivel que se vaya del ámbito de la música. Entonces yo directamente voy a mostraros un poquito lo que hay aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.